Hoy celebramos con toda la iglesia la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y para celebrarlo profundamente tendríamos que ir con Jesús al Calvario. Tendríamos que mirar allí al que traspasaron. Tendríamos que ver a aquel que no le quebraron el hueso, sino que le abrieron el costado, el corazón, para que brotara sangre y agua. Si nosotros vamos con Cristo, con María Santísima, allí, al lugar del Calvario, al lugar de la cruz, entenderemos desde la cruz el amor de Dios. La mejor explicación del amor de Dios es la cruz de Jesús. Si en el Antiguo Testamento Dios se nos manifestaba como un Padre que nos trata con ternura, ahora entendemos ese gran amor, ese amor tan profundo, que da lo que más ama, da a su propio Hijo, al Santo de los Santos, para que en la cruz muera y noté la salvación a nosotros los pecadores. Hoy, celebrando la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, tenemos que descubrir todos los cristianos católicos el gran amor que Dios nos tiene. Amor hasta la muerte, amor hasta dar la vida, amor con el costado abierto, brotando la sangre y el agua, la eucaristía y el bautismo, los sacramentos que nos dan vida y que nos dan salvación. Hoy tendríamos que decir, Señor es tan grande, es tan inmenso tu amor, que lleva a tu Hijo amado hasta la cruz, por nosotros. Ese amor no lo merecemos, pero ese amor lo necesitamos, porque desde la cruz y por ese amor infinito del Padre manifestado en Cristo, llega para nuestra vida la única posibilidad de salvación, la que viene del corazón de Jesús, de la cruz de Jesús y de la resurrección de Cristo Jesús para nosotros. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.